Pánico, pánico, de Salmonella morí Del negateo me desiste Por vacunarte, Bruce Willis en el sexto sentido Murió de vacunarse Pánico, pánico, pánico Una pantera salta y se mete la tarpa Y desvala, si cien metros de caída Fue que esta que la asumaste Freddy Krueger murió Eso fue que se vacunó Pánico al ser coleccionado Como un Pokémon atrapado Pánico al ser o que sí Es que el Krueger murió Eso fue que se vacunó Todo un Pokémon atrapado Pánico al ser o que sí 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 Pánico al ser o que sí